Hola chicos, bienvenido a nuestra clase, mi nombre es Missy Osmein y hoy vamos a aprender sobre los juguetes ¡Vamos a empezar! ¡Pueden atención! El objetivo de la clase es identificar el vocabulario sobre los juguetes por el video Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes identifiquen vocabulario acerca de los juguetes a través de un video que van a tener que realizar en la siguiente actividad ¡Vamos a empezar y preen atención! Let's begin Teddy bear, oso de pelute Ball, pelota The following toy is car, auto Train, tren The following toy is robot, un robot Kite, cometa Doll, muñeca The following toy is plane, avión Activity number 9, Toys Instructions Recorder a short video, no more than 2 minutes, showing 6 toys in your house In the video include personal presentation, names of your favorite toys and farewell Send your video to our email with your name and weight If you have any questions about the activity, you can send us an email Entonces, la actividad número 9 es relacionada a vocabulario de los juguetes Van a tener que grabar un video que no dure más de 2 minutos y deberán demostrar 6 juguetes que hay en su casa y mencionarlos en inglés En este video deberán incluir presentación personal, es decir, my name is Names of your favorite toys, el nombre de los juguetes And farewell, la despedida, que puede ser goodbye And thank you for your attention Deberán finalmente enviar esta actividad al correo del Departamento de Inglés English.cmhn.com Con su nombre y su curso Y si tienen alguna duda de la actividad, no olvidar ponerse en contacto a través del correo Bye students, see you next class And don't forget to send your activity Bye